Cuando hay trabajo, se surge despedida. Más con toda otra industria, también se produce despedida industrial. Hay diferentes tipos. Pensar en papel, cartón, pero también en glas, en plástico y en el metal. Ya, producir despedida no es muy difícil. El principal es que se procesa de manera responsable para tener menos impacto posible sobre el medio ambiente. El web ha venido a reforzar su manejo de desperdicio y a percurar para un procesamiento eficiente. ¿Qué desperdicio haces para reciclar en la boca? ¿Y cómo? No, yo no reciclo nada. No, no reciclo nada. No, no reciclo nada. Otra cosa, ahora tiramos. Sí, buena idea. En el primer instante, el web es un manejo para reducir más tanto posible la cantidad de desperdicio que nos plantan. En realidad, esto está comenzando por separación de desperdicio. No está todo desperdicio donde se va a dar. Algún material está reusable o por vado exportado para otro país, camina por el usado. Ese, por ejemplo, no está así ahora que acaba con metal. No se separan de otro desperdicio y está procesado aquí para otro producto que nos puede exportar. Esto significa que está cargando mucho menos desperdicio para nuestro propio dom. En el futuro, nos va a separar más tipos de desperdicio. Menos desperdicio, más mejor. Aquí en la web, nuestro ving está haciendo el procesamiento de desperdicio más eficiente. Hoy en día, nuestro disponer de un propio ray shredder. Imagín, aquí está corta y desperdicio de un pido súper chiquito. Y aquí te pone que puedes hacer el desperdicio de un volumen más chiquito de una manera más fácil y eficiente. Y así hace una gran diferencia. Anteriormente, nuestra larga buscó un container para desperdicio cuatro viajes por semana. Ahora, lo reduciré aquí para un viaje en dos semanas. Aquí también te cuenta con las pequeñas veces help. Esto también puede ayudar a reducir el desperdicio en la pie de trabajo. Por ejemplo, bebe por té, fuere un copio en vez de un cubo de cartón. Y prende menos papel. El esfuerzo en un pequeño caba hace una gran diferencia. Reducción de desperdicio no está bien de un día para otro. Esto es un proceso con nuestra drena de día y está en la mitad camina. ¡Joy nos! ¡Te otro Simán! ¡Túr Simán! Edición nuevo nuevo de Pop-up News. ¿Por qué no te pierden? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!